El hecho de que en redes sociales, a partir de que surge esta pandemia, esta contingencia de salud, este problema que estamos viviendo la sociedad tabasqueña, la mexicana y muchas partes del mundo, el primer reclamo es no hay dinero, Marbella. ¿Cómo vamos a mantener a nuestras familias? ¿Cómo le vamos a hacer si ya no tengo trabajo? ¿Cómo vamos a comprar la despensa? Pero ayer, Marbella, que anuncian la suspensión de bebidas alcohólicas, los supermercados abarrotados, los depósitos de cerveza como si estuvieran regalando el producto. Y choca, Marbella. Y la sana distancia. O sea, la sana distancia les valió un cacahuate. Ayer querían, Marbella, llevarse la tienda completa con bebidas alcohólicas y contrastaba con el hecho de que si tú querías comprar frijoles, querías comprar azúcar, querías comprar café, querías comprar productos básicos, había un letrerito en los supermercados donde decía que solo podías llevar máximo 5 productos por persona. Pero veías los carros de las personas que llegaron a comprar cervezas, vinos y licores y no había un límite de piezas a llevar. Y uno se pregunta, no que no había dinero, no que estaban preocupados por cómo íbamos a mantener a nuestras familias. ¿Con cerveza y con alcohol vas a mantener a tu familia toda esta cuarentena? Hay que tener conciencia. O sea, no, de verdad que no es echarles, pero no todos, aclaro, no todos son así. Hubieron quienes dijeron, yo no voy a salir, voy a protegerme, voy a cuidar a mi familia. Pero hubieron los que dijeron, se acabó el mundo, hay que comprar cerveza antes de que se la acaben los demás. Y esa no es la forma de pensar, Marbella. Las compras de pánico, Jorge, en los últimos días se habían, recordarás, enfocado en artículos de limpieza, en higiene personal y en abarrotes. Y bueno, se convirtieron el día de ayer en este abastecimiento de alcohol para los particulares, que sí, verdaderamente llamó mucho la atención y que en efecto, pues, hay esa parte de la conciencia, Jorge, que quién sabe dónde ande su sana conciencia, porque sí, este, fue increíble esa respuesta del público en hacer este tipo de compras de pánico que son inútiles. Pero pocos lo entenderán. Mira, de verdad que en redes sociales, para quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, los invitamos a que sigan la página...